Sin duda, México es conocido por su folclor y tradición, y los chinelos forman parte de las raíces mexicanas que trascienden fronteras. El estado de Morelos estaba habitado por los Tlahuicas, ese es el origen, y de allí todos los municipios tienen un nombre indígena, Cuauhnáhuac, Cuernavaca, Cuautla, Tepalcingo. El precursor del chinelo es el matacué, es parecido en la máscara, mofándose de los españoles, de los conquistadores, de la época de Hernán Cortés. Después viene el chinelo, los trajes de chinelo tienen motivos aztecas. Aurora es comerciante y originaria de Morelos, y está orgullosa del trabajo que fabrican los artesanos mexicanos para realizar los trajes típicos para los chinelos, pues cada pieza cuenta una historia. Las figuras que hacen los artesanos en Morelos, muchas son muy detalladas, colores muy brillantes, y son de Shakira o de Lentejuela, este es de Lentejuela, y las mangas también de Shakira tienen una figura. Este es del maíz, la historia del maíz, que es la base de la comida de nuestro país, de nuestro estado. Este es de Shakira, 100% ahí está el aguacamaya, la diosa del maíz. Una historia que nos recuerda nuestro origen 100% americano, mexicano. Shakira, Lentejuela, estambre y mucha dedicación para plasmar un pavo real, el quetzal, el águila, las pirámides y los sacrificios que cuentan las leyendas que realizaban los aztecas. La flora y fauna como las rosas y el nopal. La historia de México plasmada en una prenda que lleva muchos meses realizarla. Mucho trabajo, yo conozco a varios artesanos y les toma meses, muchos de estos trajes es el trabajo de un año, porque no existe la lentejuela en todos los colores, entonces ellos la pintan y la tienen que pintar, mire, para darle todos los matices. Mira, aquí está el colibrí. Reina Azteca se llama este traje. Según lo que cuenta la historia, el chinelo es una expresión de la cultura campesina vinculada a las haciendas tal como lo son otras danzas. Hace referencia a las rincillas que siempre han existido entre los españoles e indígenas morelenses. Ha venido evolucionado, no es como empezó. Empezó de diferente manera, los trajes no son como ahorita son, eran rayados con franjas blancas y franjas verdes. Inició en el pueblo de Tlayacapan, ahí se fue evolucionando, después fue Tepoztlán, después Yautepec. La mayoría de esos trajes son del pueblo de Yautepec, en donde es muy tradicional hacer un concurso de trajes. Llegamos a hacer los sombreros de periódico con engruda y así empezamos. Hasta ahorita, poco a poco hemos ido evolucionando y buscando la manera de comprarnos algo mejorcito. Los wawenzin, palabra utilizada para decir danzante, quiere decir el que viste ropa vieja, pero hoy en día el traje del chinelo llega a costar hasta los 3 mil dólares. Y hay otros más caritos, que casi no salen por ahorita, van a venir apenas, pero por ahí 2 mil, 2 mil 500, hay uno de 3 mil, pero sí son caritos, más el envío. Aún en Nueva York, los morelenses no dejan atrás raíces mexicanas. Con imágenes de Treo Villalba, Sandra Castro, Mi Señal Hispana. Treo Villalba, Sandra Castro, Mi Señal Hispana.